Quiero llenar tu trono que alabanzar Quiero llenar tu trono de amor a tu amor Quiero aportar, portar en su presencia Quiero llenar tu trono de amor a tu amor Quiero llenar tu trono de amor a tu amor Quiero llenar tu trono de alabanzar Quiero llenar tu trono de adoración Quiero aportar, portar en su presencia Quiero llenar tu trono de amor 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 Sus fidelidad, mi amor para ver, salir como tú, que vivimos yo. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!